Se viene un curso de primeros auxilios básicos que, bueno, tratamos siempre de darlo entre marzo y abril. Estábamos esperando ver cómo se iba desarrollando la pandemia para ver si lo podíamos dar presencial. Pero bueno, lo vamos a alargar de forma virtual. Hay solo una clase que la vamos a hacer presencial, manteniendo los protocolos al aire libre. O sea, le vamos a pedir a la gente que quiera hacer el curso de que se abrigue. Que es más que nada la práctica de RCP y la de traslado. Eso sí, la virtualidad nos da un montón de cosas para poder hacer. Pero esas dos es como que sí o sí necesitamos que estén presentes. Porque es muy difícil explicar vía virtual el manejo de una tabla, cómo hacerla, cómo levantarla para no lastimarse. Entonces, bueno, nada, alargamos ahora este sábado 8 de mayo el primer curso del año este del 2021 de manera virtual. ¿Cómo pueden hacer los interesados para inscribirse? ¿Cuáles son los requisitos? Se pueden inscribir a través de la página de Facebook, a través de la página de Instagram que tenemos. O si no, llamando a mi número que es el 284-56-5151. Igual en Facebook siempre contestamos y le pasan mi número. Así que no hay ningún problema si no llegan a anotarlo. Y los requisitos, nada, ser mayor de 13 años y tener ganas de aprender. Recordamos y siempre lo hablamos, qué importante es que haya personas capacitadas con RCP. Es que sí, la verdad que ahora, sobre todo con esto del COVID, que lo tenemos tan presente, han cambiado mucho los protocolos también de cómo atender, de cómo acercarse a la víctima, los recaudos que hay que tener. Eso ha cambiado mucho. Entonces, por ahí, si vos hiciste un curso hace cuatro años, es hacerlo de vuelta para refrescar todos los conocimientos adquiridos y también refrescar esto de cómo actuar en esta época de pandemia.